Música El fin yo tengo en la vida Mi sol, mi hermana Y por cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Dios, no voy a estar sin dueño Ni las largas Si no te ganarán No tengo nada Padre dobles o mi hermana No quiero! No, ¿ randomly me olvides? No quiero! y de ninguna escadera con patrón al baño y ahora vamos a todos quien quiera y cuando me muera quisiera que conmigo era un gran y conmigo era un gran y conmigo se debió y cuando me muera que no salga la bala así ya después muero y cuando me muera y cuando me muero y cuando me muera y cuando me muera y cuando me muero y cuando me muero y cuando me muero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!